Hola, mi nombre es Annalie y el día de hoy estoy de regreso, creo. Ya veremos. Bueno, pues yo tenía planeado regresar a YouTube desde el año pasado, pero obviamente el 2020 vino y arruinó los planes de todos. Y pues sí, ¿verdad? En fin, como quiera pasaron muchas cosas en 2020 y quería hacer como este video como para saludar, no sé, decir aquí estoy otra vez dándoles lata. Y pues bueno, por si no les dejaba dormir la duda de qué había pasado con mi vida, pues aquí estoy para platicarles. A finales de 2019 me gradué de la licenciatura en diseño de indumentaria. Y pues bueno, yo estaba estudiando la carrera en otra ciudad, así que ya que terminé me mudé de regreso. Me vine de retache. Y pues obviamente el proceso de mudanza fue bastante largo. ¿Qué es eso? Yo tenía todas mis muñecas allá y no me había dado cuenta de cuántas muñecas eran hasta que me puse a empacarlas. La verdad es que fueron bastantes. Y de hecho documenté todo el proceso de mudanza en estilo timelapse. Y pues bueno, aquí les voy a poner esos videos para que no se desperdicie. Porque según yo iba a hacer mi primer video del 2020 y eso no sucedió. Así que pues bueno, aquí están. La verdad es que mi novio me ayudó muchísimo con la mudanza porque de nuevo eran muchísimas muñecas. Creo que fueron alrededor de 10 cajas. Y 10 cajas jumbo de esas así como de huevo guadalupe. De ese calibre estaban y todas estaban retacadas de muñecas. Entonces pues sí fue algo. Yo en diciembre dejé todo empacado allá y me vine hacia mi ciudad. Y después de un mes fue cuando ya recibí todas mis cosas. La verdad es que ya ni siquiera me acuerdo por qué tenía programado eso hasta un mes después. Pero bueno, así sucedió. Y después las empecé a desempacar aquí. Y pues bueno, si alguna vez vieron mis videos viejitos, sabrán que tengo un mueble donde guardo todas mis muñecas. Aquí en mi casa es mejor conocido como el refri porque todo el mundo dice que se ve como un refri. Y a mí no me importa. No me importa porque yo amo mi refri. Así que cuando llegaron todas mis muñecas, pues las volví a acomodar en mi refri. Y pues nada, tenía todo eso grabado. Hice incluso así como un inventario y quería como platicarles acerca de eso. La verdad es que si todavía les interesa, lo puedo hacer. Pero pues bueno, eso ya es como que bastante viejo y así. Y pues bueno, eso pasó primero a principios del 2020. Estuve con todo eso de la mudanza. Me estuve cambiando el cuarto varias veces en mi misma casa. Porque todavía no sabía cuál iba a ser mi cuarto definitivo. Ya ahorita ya estoy acomodada. Ahorita incluso tengo un espacio para mí. Es otro cuarto donde tengo estas muñecas que son las más grandes. Tengo mis máquinas de coser y mis cosas. Porque en la cuarentena empecé a hacer vestidos de muñeca. E incluso grabé algunos, pues no sé si decir tutoriales, pero algunos videos como para el canal. También si les interesa verlos, pues díganme y los hago. Y pues ya que empezó a pasar el tiempo y eso, decidí empezar a vender mis vestidos. Y fue cuando empecé a hacer mis comisiones en Instagram. Entonces si me siguen en Instagram quizás ya sabían que traigo este trip del changarrito y vender y cosas así. La verdad es que me ha ido muy bien. De hecho quiero aprovechar también este espacio para agradecerle a todas las personas que desde un principio confiaron en mí y me compraron vestiditos. Yo sé que no son perfectos, pero pues cada día he ido practicando más y creo que he ido mejorando. Entonces a todos los que han confiado en mi trabajo y les ha gustado lo que hago, pues muchas gracias. Y pues bueno, realmente eso es lo que hice en 2020. Abrí mis comisiones y la verdad es que estoy muy muy contenta, pero siempre traje como la espinita y el que quería regresar a YouTube. Entonces pues aquí estoy. Y pues bueno, para hacer este video de regreso más ameno, más bonito, les tengo una pequeña sorpresa. Voy a hacer un sorteo. Bueno, dos. Uno va a hacer aquí en YouTube y otro va a hacer en Instagram. Entonces, el ganador se va a llevar tres de mis vestidos a su elección completamente gratis. Ya sean vestidos que ya he hecho y que pueden ver en mi Instagram. He hecho muchos. O una comisión especial de un vestido que tal vez no he hecho antes. Digo, ahí tendremos que ponernos de acuerdo a ver si sí se puede o no. Pero el ganador se va a llevar tres a su elección. Si quieren ver un poquito más los vestidos que he hecho, pueden ver en Instagram. Y pues si ya están ahí en Instagram, también pueden participar en el sorteo de Instagram, que ahí va a haber una publicación y va a estar toda la información. Ahora, ¿cuáles son las condiciones del sorteo de YouTube? Primero que nada, pues tienen que estar suscritos a mi canal, que es muy fácil. Solo le tienen que dar donde dice suscribirse. Y si ya están suscritos, todo bien. Número dos, le tienen que dar like a este video. Y número tres, tienen que comentar aquí abajo el nombre de los vestidos que les gustaría ganar. Por ejemplo, a mí me gustaría ganar el vestido de novia de Cienicienta, el vestido de brillitos de Ariel y el vestido verde de Bella. ¡Yay! Y con eso ya estarías participando. Es importante que solo dejes un comentario por persona y además que seas mayor de edad o que tengas el permiso de tus padres. Y bueno, creo que hay una condición más. La única condición sería que los vestidos van a ser para muñecas de 12 pulgadas de Disney Store. Solo para que tengan eso en cuenta. Yo sé que no es mucho, pero es trabajo honesto. Además, recuerden que si quieren incrementar sus oportunidades de ganar tres vestiditos, pues también vayan a Instagram y pueden entrar al giveaway de allá. Y pues bueno, creo que eso ya fue todo. Yo sé que este video fue como un poquito random, pero ojalá que se animen a participar en el sorteo y que se queden aquí conmigo en el canal para más sorpresillas en el futuro. Muchas gracias por ver este video y espero verlos en el próximo. ¡Bye!